Funciones de inteligencia artificial del iPhone con el iOS 18 Nuevas novedades sobre inteligencia artificial traerá el iOS 18 para el iPhone de Apple. Estas funciones serán posibles gracias a Ajax, que es un modelo de lenguaje que Apple está entrenado desde más de un año. Las nuevas funciones de inteligencia artificial con el iOS 18 harán mejores a Siri, Apple Music o Pages. Según detalla el diario La Vanguardia, citando al experto en tecnología Mark Gurman, Apple está trabajando en un chatbot desde hace algún tiempo. Esta nueva función mejorará Siri. Además, todas las aplicaciones nativas de Apple se podrían ver beneficiadas con la inteligencia artificial en el iOS 18. De acuerdo a las predicciones de Gurman, estas serían las funciones que podrían llegar al iPhone con el iOS 18. Funciones de resumen automático y autocompletado, estará disponible para las principales aplicaciones de Apple y el software de productividad como las Pages y Keynotes. Estas novedades serían útiles al momento de realizar documentos y presentaciones. Estarán disponibles en Safari o Mail con la finalidad de resumir artículos o correos electrónicos. Apple Music, con el iOS 18, se podrán crear listas de reproducción usando la inteligencia artificial en Apple Music. Novedades en Siri, la manera de hablar y comunicarse de Siri será mucho más fluida y conversacional, parecida a una conversación entre dos personas. Además, será más personalizada. Versión de Skode, en el nuevo sistema operativo de Apple, se verá una nueva versión de Skode para los desarrolladores. Innovadoras herramientas para los trabajadores de Apple Care, que ayudarán a los usuarios del iPhone con la solución de problemas. El iOS 18 tendrá funciones típicas de una inteligencia artificial generativa. El nuevo sistema operativo del iPhone será presentado por Apple el próximo mes de junio. ¡Suscríbete al canal!